El mensaje donde aparecerá justamente Juan Francisco el Gallo Estrada, estaba yo analizando un poco de ese duelo que tuvo contra el chocolate González. Y la verdad es que estoy muy contento por lo que hizo Juan Francisco el Gallo Estrada. Dio el peso de una manera increíble, con todo y el asunto de la mano que se ha recuperado, que está al 100%, la forma de boxeo que él tiene, pocos la tienen en verdad. Y haciendo este análisis de oficina, me pongo a ver que realmente el Gallo Estrada es un boxeador de gran categoría, es un boxeador de gran calibre. A mí me da mucho gusto que en la ceremonia de pesaje se haya mostrado con esa fuerza, con esa contundencia, viendo un hombre como el colombiano que va a enfrentar, que no está nada fácil. La verdad es que cuando lo veo en la ceremonia de pesaje alto, contundente, fuerte, marcado, me parece que a Anuar va a ser una complicación importante para el Gallo Estrada. Que no me preocupa del Gallo, que es un hombre disciplinado, que se mete a trabajar, que es consciente y que sabe que necesita meterse en la elite, el boxeo, tomando en cuenta que en ocho días estará reapareciendo el chocolate González. Así que, señores, hay verdaderamente una gran función de boxeo este sábado en la Arena Ciudad de México. Del otro lado, el Pantera en él. Bueno, es una pena que haya tenido ese problema con el peso, un kilo 500 arriba en la categoría. La verdad es que cuando lo vi, empecé a escuchar las entrevistas que estaba realizando, me llamó mucho la atención ver cómo decía, bueno, pues ni modo, ya vendrá otra oportunidad. Eso es lamentable, la verdad. Recién platico con Guillermo Grito y me parece que merece una calificación de excelente la promotora por la decisión que tomó. En ese momento le exigieron al Pantera en él y que se metiera al 100% y que diera el peso como diera, como fuera. A meterse al gimnasio, a sudar, pero que lo diera, que hiciera un sacrificio. Y el tipo lo dio. Este era un momento complicado, recuperación. Y evidentemente hay algo que no está funcionando con el Pantera en él y que es, no sé si es su esquina, no sé si es el manager. Lo que me queda claro es que la promoción hizo su trabajo. La promoción ya le consiguió a Sintuke Yamanaka, que me parece que es una pena interesantísima. Si es que logra vencer a un hombre también colombiano, complicado, militar, no va a ser fácil. Bueno, señores, me llama poderosamente la atención que necesitamos exigirle a los boxeadores lo que tienen que hacer arriba del guaylátero. Y aquí les castañeda, mi productor, lo veo que en una entrevista le dice, gracias por tu disciplina. ¿Cuál disciplina? ¿Cuál disciplina, pamplinas? Aquí les despierta, por favor. Si lo que necesitamos señalarle justamente al Pantera en él y que lo que no tuvo es disciplina. Y aunque estuvo una lesión de la rodilla, que fue hace justamente ocho días, debió haber trabajado para dar el peso. ¿O qué no se pesan tres días antes para saber cómo está el peso? ¿O quién es el que está al lado de ellos para trabajar? ¿Dónde está el manager? ¿No batió el manager o qué hicieron? No, el Pantera en él y le dieron esta gran oportunidad para estar en la arena de Ciudad de México. No puede equivocarse. Tremenda equivocación, señores. Vamos a ver cómo le va mañana. Esperemos lo mejor para él. No va a ser fácil. Abrazos.